Parece, mientras tanto, nosotros sumamos a Fabiola Barrenechea, fundadora de Intergeographic. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí nosotros, como por sentido común, decíamos, se construyen las dunas, una cantidad de edificios que pareciera a primera vista grosero para unas dunas. Pero claro, uno dice, uno confía en que se dieron los permisos. Claro, probablemente si uno fuera como los propietarios ahí, hubiera hecho lo mismo. Uno dice, bueno, si están los permisos, ¿por qué no va a colapsar? No va a pasar nada, pero tú como experta, para que nos digas, ¿cuál es el peligro? Y si es que ha sido excesivo la construcción de estas dunas. Buenos días, primero. Buenos días. Yo creo que es más que evidente que ha sido excesivo la construcción de edificios ahí. Y estos derrumbes que estamos viendo ya desde hace rato, ¿cierto? En este sector, está demostrando que efectivamente no se puede construir en dunas. Y lo lamentable es que la normativa hoy día sí lo permitió. Porque si esas construcciones están ahí, es porque efectivamente la normativa lo permitió. Y eso es lo lamentable, porque hay además tanta diferencia entre una comuna y otra. Porque uno llega al límite, ¿cierto? De Viña y hacia el lado de Concon, creo que es lo que sigue hacia el sur, o sea, hacia el norte, no hay nada. No hay ninguna construcción porque es una zona que está protegida. Pero en Viña efectivamente no tenía esta protección y este resguardo. Por lo tanto, se permitió la construcción y se permitió la vulneración de un ecosistema que es sumamente frágil. Déjame hacerte una pregunta ahí, Fabiola, porque uno ve que hay plumas de construcción en estas torres, se siguen dando los permisos para construir. O se dieron ya y tal. Ya se dieron. Pero uno dice, ya, no es bueno construir en dunas. Tecnológicamente se puede, ¿no? Ya lo ven. ¿Por qué no es bueno? ¿Cuál es el rollo de fondo de por qué no era aconsejable que esos campos dunares fueran habitados hoy día por tanto edificio? O sea, primero, el ecosistema que alberga las dunas son ecosistemas súper frágiles, ¿ya? Es un tema de especies que habitan ahí, de vegetación y de fauna, que habitan en esas zonas que están ambientadas para vivir solamente en las dunas, ¿ya? Por lo tanto, no pueden vivir en otro lugar. Y además, las dunas son la primera defensa que tiene la costa frente al riesgo de tsunami, ¿ya? Entonces, estamos destruyendo incluso las protecciones naturales que tiene el medio ambiente frente a amenazas a las cuales nosotros mismos estamos expuestos, ¿ya? Entonces, hemos destruido toda la mayoría de los campos dunares en nuestra costa, que son efectivamente los que protegen. Entonces, la tecnología va a poder hacer todo. Los ingenieros en Chile, yo me saco el sombrero por ellos porque, de verdad, el tipo de construcción que tenemos acá, está primero sismo resistente y además que pueden construir en casi cualquier tipo de suelo y eso que ha demostrado en lo que hemos visto aquí en las dunas, lo van a hacer, ¿ya? Pero hasta por ahí nomás se empiezan a colapsar, pues, Fabiola. Es que ese es el tema, ¿ya? Porque una cosa es la construcción y aquí yo desconozco si es que este edificio que tiene el socavón por debajo, a diferencia de los otros que lo tenían al lado, este está por debajo. Yo no sé si los cimientos habrán llegado a la Roca Madre, me imagino que sí. Está todo anclado. Está todo anclado. Es como la gran promesa que hacen acá. Es como que se va a caer todo el lado de la roca. Está todo anclado. El socavón original, incluso el MOB dijo, acá no es un tema del edificio, el edificio está como debe estar. Por eso, el edificio está. El tema fue la evacuación de agua lluvia que hicimos mal nosotros, uno de nuestros contratistas. La periferia es el problema. Así es. Claro. Esos son los efectos colaterales. Esos son los colaterales, exacto. Porque además hubo una sobrecarga también de población y edificios y se sigue sobrecargando para los ductos que no se calcularon que iba a llover tanto. Si ese es el tema. Yo creo que aquí en Chile nos acostumbramos a que hace mucho rato no llovía tanto. Y como lo dijimos en el programa anterior, nos acostumbramos a ver los ríos secos, nos acostumbramos a ver todo seco. Entonces nunca pensamos que iba a llover tanto. Y esa cantidad de agua tenía que seguir por estos colectores y obviamente colapsaron y generó la erosión que está. Estamos en un hecho particular que tiene que ir con la lluvia. Pero uno mete, no sé, en X, el ex Twitter pone Svalconcon, por ejemplo. Y comienzan a salir una serie de problemáticas asociadas a aguas servidas que colapsan, los sumideros, etcétera, que se corta el agua, que se inundan las calles. De hecho, cuando uno va en el verano, entre Reñaca y Cochoa, estaba todo lleno de agua, de agua de Dios, de agua servida. O sea, que son arreglos que se han ido haciendo en esta ciudad o ciudadela que se levantó de una década a la otra. Y es impresionante cómo todo colapsa. Todo colapsa. Y ahora con la lluvia, efectivamente, esto se magnifica. Tiene una resonancia... Colapsa por una mala planificación. O sea, pasa por varias cosas. Primero, por una mala planificación, efectivamente. El tema de la planificación urbana y ver hacia dónde se pueden extender los terrenos, los territorios, en cuánto soporta ese territorio. O sea, al final, el tema de la planificación territorial tiene que ver con la capacidad de carga que tenga un lugar. ¿Qué significa capacidad de carga? ¿Cuántas personas soporta sin que colapse? ¿Ya? Y aquí ha habido una sobrecarga sistematizada en todos estos años. Bueno, mirá, tremenda. Porque aquí son mega edificios. Exacto. Ni siquiera es que sean edificios. Porque además, y hay que sumar otro factor. O sea, antes, esta intensidad de lluvias no era frecuente. ¿Cierto? O sea, llovía una cantidad importante, pero en más días. Ahora está lloviendo de manera muy concentrada. Entonces, los ecosistemas y los colectores tienen que soportar mucha agua. Quiero reparar, Fabiola, en ese punto, que es un punto que hemos aprendido mucho aquí con Iván Torres, que es como, en el fondo, que el mundo con el cambio climático cambió, que los fenómenos van a ser mucho más intensos en pocos ratos. Y en ese sentido, ¿qué se puede esperar de estas situaciones? Porque si aquí, en pocas horas, llovió 50 milímetros y dejó este socavón, bueno, uno podría esperar que los fenómenos sean mucho más intensos que estos. Sí, o sea, van a ser mucho más intensos. Van a ser más frecuentes también, que sean intensos, me refiero. Y no hay que olvidar que la naturaleza siempre recupera su curso. O sea, aunque sean dunas, las dunas tienen escurrimientos de agua, tienen lugares por donde pasaba el agua. Entonces, tienen memoria. Entonces, va a recuperar siempre el lugar por donde debe escurrir. Decían de la Junta de Vecinos, a propósito de la congestión de las aguas lluvias, que al haber más edificios hacia la parte de atrás, digamos, ellos habían reclamado que no se habían hecho los trabajos de colectores de aguas lluvias. Entonces, claro, yo planteaba, al estar más terreno pavimentado, esa agua va a dar acá. Entonces, si eso está preparado para dos calles, ahora tiene que resistir el agua que escurre de seis, siete calles, la congestión se hace evidente. Y que es un poco lo que pasa acá en Santiago también. O sea, pavimentamos todo el pie de monte, que era la esponja que tenía Santiago para absorber el agua que venía a la cordillera. Se pavimentó y se empezó a inundar la ciudad abajo y tuvieron que cambiarse los colectores y hacer una inversión más grande para que la ciudad no se inundara. En todas partes es lo mismo. El suelo tiene una capacidad de absorción, pero si tú le pones una capa de cemento encima, pierde esa capacidad de absorción y esa agua tiene que escurrir y llegar a algún lado. Entonces, siempre, mientras más arriba tú pavimentes, toda esa agua se va a acumular abajo. Y hay que considerar que arriba llueve mucho más que abajo siempre. Además. Y aparte la duna de Concon, terreno así. Hay una mezcla de factores, que es como la tormenta perfecta para que ocurra esto y era como la crónica de una muerte anunciada en algún minuto. Bueno, era y está siendo. Y qué terrible para los propietarios de esos departamentos, porque además estamos hablando de que es mucha gente. Y no son departamentos baratos. Son departamentos carísimos. La gran mayoría de los que estamos viendo ahí nos decían que es su vivienda donde... No es la segunda vivienda, es la vivienda donde vive la gente. Entonces, ¿qué le responde? Yo lo encuentro de verdad terrible, porque si tú dan el permiso, confías, te compras con el trabajo toda tu vida, tu casa propia, y resulta que este es el resultado, y puede ir siendo cada vez peor. Sí, o sea, ahora hay tres edificios que están comprometidos, cuatro creo, porque hay unos que están unidos, y nada dice que... Porque ahora vienen lluvias intensas también, ¿no? Sí, claro. Vienen lluvias intensas, entonces va a volver a colapsar en otro sector nuevamente estos colectores y va a generar otro socavón, y es como la historia que se repite. Ahora, yo creo que esto es una bofetada a la soberbia del ser humano de creer que puede llegar y construir en cualquier parte. Ya, yo creo que la naturaleza nos enseña que efectivamente hay sectores donde definitivamente no se puede construir, y esto es una de las zonas donde no se puede construir si es arena. Y entonces, por mucho que lleguen a la base, los ingenieros, que yo de verdad los felicito por haber construido ahí, ¿cierto? Me refiero a que soporte el edificio y que hayan llegado a la Roca Madre, pero era una cosa de no hay que ser experto. Exacto, que sabes que estás construyendo sobre arena, entonces en algún minuto esto iba a llover y iba a colapsar. Volvamos con Leo Castillo, que está justamente en este lugar, el edificio donde está este nuevo socavón, en el mismo sector que conocíamos anteriormente, a un kilómetro de distancia del socavón original, por decirlo de alguna manera, se ha producido esto que usted ve ahí en pantalla. ¡Gracias por ver el video!